A su corta edad, Neymar tiene más que clara su meta. Sus ojos se están puestos en un solo objetivo y desde ya empezó a trabajar por ella. Con apenas 10 años, emprendió su viaje, dejando a su familia en su tierra natal. Yo vengo de Zaragoza y yo me quise ir para acá porque es mi sueño y ser profesional y hacer a mi familia adelante. Yo me vine en bus, no sé cuántas horas, pero si acá. Porque ese es mi sueño y mi hijo me fui a ser profesional. Es mi pasión y yo hago eso con mi papá. Lo que cualquiera pensaría que es algo fuera de lo común, para él no lo es. No, porque a veces es normal uno venirse para acá porque a veces uno quiere cumplir sueños y tiene que pasar por esta etapa. Y a veces uno tiene que hacer todo para que la mamá esté feliz. Mi papá se llama Didi, mi mamá se llama María. Yo tengo seis hermanos. De acá me envío con un amigo que también venía de Zaragoza. Yo pedí que también gané el mismo tiempo que yo jugaba. Pero el teino primero y yo me vine a casa de él. Y la prima me está pegando. El pequeño jugador de la Academia Poderosa recuerda un poco de su vida ya perneada por el palompié en Zaragoza. Yo vivo en el club, la mamá, el papá de paz. Y ahí yo me fui formando. Yo quedo a poco y bien. Y ahí yo estoy llegando acá. ¡Vamos! A veces yo me acompañaba a los partidos. Y ya cuando yo viajaba, a veces me acompañaban, pero a veces no podían porque no me alcanzaba la plaza para los pasajes de él. ¿Y cómo se siente acá en el equipo? Bien. Me falta entrenar porque yo tiene más experiencia que yo. Y si iré por algo, porque soy bueno. Yo creo que tengo que ser indiscriminado, hacer caso, portarme bien, escuchar cuando los profesores están hablando y dar todo lo mejor de mí. Aunque para él sea algo normal dejar su casa a su edad, no deja de extrañar a los suyos ni a la tierra que lo vio nacer. María Roa, su mamá, habla con él frecuentemente. De hecho, hoy, antes del entrenamiento, hablaron. Yo le dije a mi mamá, que la saludé, y dijo cómo estaba. Y ya, ella me respondió. Y ya yo le dije que me tenía que estar en entrenamiento, y ya yo le dije que me jugara bien, que me cuidara. Que si nada, que me portara bien, que esté indiscriminado, que yo era todo lo mejor de mí. Y con esto yo puedo estar ya adelante. Me extraño lo bonito que es, mi familia, mis compañeros, y todo lo que me dejaron llegar acá y donde soy. Neymar trabaja por ese gran sueño, el ser futbolista profesional. Pero esa es una meta a largo plazo. Para llegar a ella, se ha propuesto otras tantas a corto plazo. Y hay una que está cada vez más cerca. Participar en la competencia más grande del país con el equipo de Puebla. Su familia sueña con poder verlo por las transmisiones de televisión regional. Sí, pero mamá, mi papá. Yo quiero tener en la Marte, y eso yo es lo que voy a hacer. Que a pesar de esto, un heliclado, que tenía que estar en la piscina, y ya sabía que los mil elementos, y ya sabía que los mil elementos, y ya sabía que los voy a estar en la piscina. Yo les quiero decir que sucesen bastante, que salgan en casa de los mamás y de los papás, que si no era por ellos, si no éramos en esta vida, si no éramos cumplidos los sueños que ahora estamos cumpliendo. Y pegue a ellos que nos vaya bien, y que salgamos adelante. ¡Gracias!